Cuando el sol se esconde Evaristo es quien se despierta Con su corbata roja y lisa Evaristo es quien se despierta Y tiene un arma atada Con aceros y alambre Las luces nocturnas lo persiguen Evaristo corre y corre Con aceros y alambre Y enamora a él Sus cartas solo a ella No lo sufras más Evaristo Sus ropas sangran de noche No lo sufras más Evaristo Una espina en tu alma No es veneno No te dejes caer En te empezar En te empezar Deja todo lo de ayer Para empezar Hoy se vos Se vos No te dejes caer En te empezar Ya salió el sol, no hay rastros de Evaristo, sus plegarias fueron dadas. Ya salió el sol, no hay rastros de Evaristo, no hay rastros de Evaristo, no hay rastros de Evaristo, no hay rastros de Evaristo,